Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Graciela Noemí Gómez, somos de Urlingam, venimos a acompañar a nuestros chicos que juegan con los dragones de Urlingam, entrenan los miércoles y viernes en el polideportivo de Urlingam, todo de Urlingam, obvio, y bueno, venimos a acompañarlos, a hacer fuerza para que estén felices, ellos siempre dicen, lo bueno que tienen, que siempre dicen que ellos no vienen a ganar, vienen a participar y a divertirse, así que bueno, los acompañamos en esto. Bueno, otra madre también participando. Hola, ¿cómo están? Buenos días, yo soy Mabel López, soy la mamá de Federico Soria, y mi hijo hace 6 años que viene, y bueno, formamos un grupo lindo, muy humano, nos ayudamos mutuamente, y bueno, nos gusta venir a compartir con los chicos y bueno, con todo. Otra mamá también contando su experiencia acá. Bueno, yo soy Silvia Basualdo, madre de Cristian Basualdo, y bueno, también vengo a acompañarlos siempre que vienen a competir acá, y los lunes y miércoles, perdón, miércoles y viernes vamos al polideportivo también a participar con ellos, con las madres y todo, y pasamos un buen momento, todos unidos, y bueno, eso. ¿Qué es lo que viven mes a mes cuando visitan la liga? ¿Qué sienten? ¿Alegría, emoción? ¿Alegría, emoción? Tratamos de que ellos se sientan bien también, que lo participen y se sientan bien, orgullosos de que venimos siempre a acompañarlos. Muy bien, ¿qué emociones sienten los jugadores cuando vienen y bueno, hacen un gol o participan? Sí, cuando pierden, mi hijo se pone loco, pero no, si no, es muy emocionado, soy muy emocionante los partidos. Aparte, yo le digo, lo importante es que venís a compartir, no importa, sí, pero venís a compartir con otros chicos y con tus compañeros, eso, te tenés que venir a divertir, le digo. Muy bien, por último, ¿qué enseñanza le deja compartir esta actividad todos los meses? Y la enseñanza es la gran amistad que se ha formado, no solamente entre los chicos, sino también en el grupo de madres y papás también que participan, y eso, la amistad que va más allá de la discapacidad de nuestros chicos y vemos, nos alegra siempre ver cómo van progresando día a día, porque, por ejemplo, hay uno de los nenes que al principio no sabía ni dónde estaba el arco, pero ahora ya patea para el arco contrario, así que vemos esos progresos y la verdad que nos llena de emoción a nosotras como madres orgullosas de nuestros hijos y bueno, cuando hacen goles, bueno, somos lo más grande, nos ensanchamos tanto que no salimos de acá, más o menos, pero... ¿Les ha tocado ganar algún trofeo, algún premio? Sí, la verdad que sí, por suerte, hace dos veces salieron terceros el grupo de mi nene, con Cristian también, así que por suerte sí pudimos participar de la entrega de trofeos que fuimos a River y salieron terceros, así que, no, re felices, muy, muy felices, la verdad que muy lindo.